¿Qué tal? Tú, Zellox, es que esto es... aparte no tiene ni gracia, macho. Esto es una mariconada. ¿Qué jodas? Qué ruido. O sea, conseguí la Sama Senora tío. O sea, cuesta un tiempo, pero es que este... Ya, solo por tenerla es que... Sí, tiene la skin esa que quieres tú, ¿no? La verdad, esta. Pero este pavo tiene mérito menos 1000, o sea, qué cojones. 50.000 de puntuación, madre mía. Es una burrada, estoy viendo gente por ahí y eso es muchísimo. Es que es una barbaridad de puntos. ¿Tú, Zellox, sigues al final, o sea, con el Monster Hunter o...? Sí, por... Ah, por saber a qué estabas jugando últimamente. No tengo otra cosa que jugar, así que... ¿Y lo juegas en plan por jugar a algo, o todavía estás ahí enganchadillo? Ahora mismo lo juego por jugar. Porque ya no tengo nada más que hacer hasta que me entran más utilizaciones. No es que es lo que te voy a decir. La puta de ese juego es que una vez... Bueno, que yo no lo hice. Pero que una vez que, digamos, que cazas a todos, o te haces todos los sets y tal, pues estás un poco en plan... Bueno, voy a pegar el siguiente, ¿no? Hmm... Es que esos juegos que consisten en build de arte... Y luego no los usas entre... Bueno, sí, a ver, sí. A ver, usar sí que los usas. Sí, sí, usar sí. A ver, a mí me gustaba. Lo jugué una temporada y a mí me gustaba. O sea, me lo ha regalado un hombro y... Lo que pasa es que la expansión no tengo. Jugué hasta... Hostia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Pepinillo, tío? De build yo. Esa. Hasta que me tiraron al pute de líos de los cojones. De la jade de un rakea te dijiste, mira. No, no, lo que pasa es que me centré full en Destiny esa época, no sé qué pasó. Después de Destiny. Por dios. El puto débil, yo soy un animalado, esa cosa, eh. Tiene un rango a la cola que no es normal, eh. Lo que me ha molado mazo era las pelas territoriales, eh. No me hagan nada, tío. Tú, Draco, es verdad, estuvimos el otro día jugando, ¿sabes el juego este de la bomba? Sí. De que unos son artificios y demás, estuvimos jugando, Draco, que risas. A ver, uno tiene que desactivar la bomba y no tiene el manual, obviamente, y los otros tienen el manual y le van diciendo, ¿sabes? El de Kill Talking and Nobody Explodes. Exacto. Draco, el nombre es el que te ha dicho, Zelox, el de Keep Talking and Nobody Explodes. Uno digamos que va a desactivar la bomba y los otros pues le tienen el manual y le ayudan. O sea, se puede jugar de gente infinita, ¿sabes? O sea, bueno, aunque gente infinita se solapa mucho, pero vamos a ver. De hecho, no se juega online, o sea, es decir, una persona esté jugando offline, digamos, ¿no? Y la otra, ¿sabes? En plan, hablando por Discord, están mirando el manual. El manual lo puedes ver en una web y tienes el pdf. ¿Quieres probarlo? Ocupa 700 megas, pero puedes... ¿Pero qué pdf es? Es decir, es un juego de... No, gracias. Hostia, señor. Madre... Esto es lamentable. Me refiero a algo que no es un juego que tengas que entrenar, farmear algo, que no, que no, que no, que no. Que es desactivar aún más y más por las risas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Espera, te lo paso. El enlace de Mega. Que además viene ya... Comprimido. Es decir, no viene... A ver, voy a mostrar por aquí que se lo pase a Ghost. ¿Aquí más se lo pase? A Black. A ver...